El incremento en la temperatura que se ha registrado durante los últimos días en Michoacán, aunado a la falta de mantenimiento en las campanas de las cocinas de los restaurantes, ha originado ya tres incendios recientemente, dijo Arturo Sandoval Canals, presidente estatal de la Canirac, quien hizo un llamado a sus agremiados para extremar medidas preventivas. Queremos hacer el llamado, queremos hacer un comunicado, porque hemos recibido varios... Hemos tenido dentro de la Cámara la información de que se han incendiado varios lugares aquí en la ciudad de Morelia. Tenemos tres lugares registrados. Arturo Sandoval mencionó lo anterior al tomar las riendas oficialmente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, donde también dio a conocer que la organización empresarial que él representa cobra cuotas a un aproximado de 1.734 negocios afiliados de ramo restaurantero y recauda una cantidad anual de 12 mil millones de pesos, con lo que se genera un aproximado de 93 mil empleos directos y 200 mil indirectos. En Michoacán tenemos ya alrededor casi de 28 mil unidades económicas de alimentos y este sector genera una derrama de 12 mil 200 millones de pesos anuales aquí en el Estado. Emplea más o menos a 93 mil personas directamente y a 200 mil indirectas. El presidente de la Canirac informó que el cochambre que se generan las campanas purificadoras por la acumulación de grasa es la causa principal de los siniestros al deshacerse con las altas temperaturas. Con información de Oscar Suárez, Informa, Coasar TV.